El hermano Ken tomó una vez este pasaje y dijo, este pasaje es un sándwich, dijo, es un sándwich, porque cuando tienes problemas y alguien llega y un problema real, difícil, entonces alguien llega contigo y dice, ánimo, te dice, ánimo, échale ganas. Y dice, ah, gracias, no, pues ya con eso, y usted está viviendo tan breve su problema, que tal vez valora a alguien que le da la palmada de la espalda, pero en el fondo usted dice, ánimo, y luego llega otro y ya no le dice ánimo, le dice, ah, no tengas miedo, no va a pasar nada, como no eres tú el que está pasando el problema, por eso, dice usted. Ese sería el sándwich, dijo el hermano, ten ánimo, y el otro, no temáis, pero el poder está en el medio, yo soy. Cuando Dios habla y dice, no, no, tranquilo, tranquilo, yo soy el que te está diciendo, no temas, el que te está diciendo, ánimo, no es cualquier persona, yo soy, dice el Señor, el creador del cielo, de la tierra, del universo, el que abrió el mar para que mis hijos cruzaran en seco, el que mató a miles y miles de filisteos, y a través de David, el que hizo oro, levantó cojos, sanó a los paralíticos, le devolvió la vista al cielo, yo soy, dice el Señor, ahí es donde la confianza es afirmada, no te desampararé, no te dejaré, aunque padre y madre te dejaran con todo, yo te recogeré, ánimo, yo soy. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Una ocasión que, Danielita más pequeña, en la madrugada despertó, y comenzó a llorar, tenía miedo a la oscuridad, y entonces su mamá le dijo, porque en ese entonces, este, estaba chiquilla, la cuna la teníamos pegada a la de nosotros, pero estaba apagada la luz, y comenzó a llorar, y mi esposa solo le dijo, no tengas miedo, aquí estamos, y dejó de llorar, yo ya estaba parado para encender la luz, pero dejó de llorar, y papi, aquí estoy, hija, no tengas miedo, se volvió a dormir, confiado, y tú hoy no puedes ver a Dios, en medio de tu problema, pero Dios te está hablando y te está diciendo, hey, yo soy, no temáis, levanta tus manos al cielo y diga conmigo la siguiente declaración y créala, el Señor es mi ayudador, no temeré, amén.